¿Se pueden usar aceites comestibles en cosmética natural? ¿Qué diferencia existe entre un aceite comestible y uno para cosmética? ¿Quieres conocer las propiedades cosméticas de los aceites que usamos habitualmente en cocina para incluirlos en tus fórmulas? Quédate conmigo y sigue escuchando. ¡Hola! Soy Fuen Santa Martínez y este vídeo es para contestar una de vuestras preguntas. ¿Se pueden usar aceites comestibles en cosmética natural? ¿Y qué diferencia existe entre un aceite comestible y uno para cosmética? Además de contestar, hablaré de cuáles son los aceites que se usan en cocina y que también podemos añadir a nuestros cosméticos. ¿Y qué propiedades tienen? Espero que este vídeo os dé mucho que pensar y saquéis vuestras propias conclusiones al final. Escribidlas en comentarios y así aprendemos todos. Vamos a partir de la base que todo lo que se puede comer se puede aplicar sobre la piel, teniendo en cuenta las diferencias de pH en distintas zonas de nuestro cuerpo. La mayor parte del cuerpo presenta un 5 o 5,5 de pH si la piel y el cabello están sanos. El contorno de ojos, en cambio, presenta un 7, igual que los bebés. Las grasas no tienen pH, o mejor dicho, no se regulan tal y como conocemos los reguladores de pH. Los que se regulan son los líquidos, porque el pH lo que mide es la cantidad de hidrógeno que hay en el agua. Por lo tanto, si nos vamos a aplicar un aceite solo sobre la piel, podemos comprobar su pH para asegurarnos que tiene un pH adecuado y no vamos a dañar la piel, pero no vamos a poder regularlo si no es el adecuado. En ese caso, la opción es cambiar a otro aceite que tenga las mismas propiedades y que ofrezca un pH adecuado para ese tipo de piel. En las cremas y cosméticos, medimos y regulamos el pH porque no son solo aceite. Son emulsiones que contienen también líquidos e ingredientes que en su composición llevan líquidos. Dejamos aquí arriba el enlace de nuestro vídeo sobre reguladores del pH por si todavía no lo has visto. Ahora bien, para usar un aceite como cosmético debemos tener en cuenta lo primero de todo el tipo de piel al que va destinado el aceite. Una persona con piel grasa puede ingerir aceite de oliva como alimento, pero no es aconsejable para aplicarlo en la cara o en las zonas donde muestre más secreción sebácea de la cuenta. En este aspecto, debemos tener en cuenta el valor comedogénico de los aceites y mantecas. Cada grasa tiene un valor comedogénico distinto. ¿Y qué es el valor comedogénico? Es la capacidad de taponar los poros que presentan las grasas. Hay grasas que no taponan los poros en absoluto, por ejemplo, el aceite de argán. Otras grasas tienen un nivel medio, como el aceite de oliva, y otras son completamente oclusivas para los poros de la piel, como por ejemplo el aceite de soja. Cuando se quiere conseguir una hidratación máxima, por ejemplo para una piel muy seca y castigada, se necesita cubrir los poros lo más posible para no dejar que evapore de manera natural la piel y así recuperarla. Esto se consigue utilizando grasas muy oclusivas. Otro aspecto a tener en cuenta dentro del tipo de piel son las propiedades cosméticas de las grasas. Cada aceite y manteca tiene unas cualidades que lo hace idóneo para tratar unos u otros problemas de la piel. Por ejemplo, en este caso puede ser el aceite de neem, que es antibacteriano, con lo que lo usaríamos para tratar problemas de acné, pero que no tiene ninguna utilidad en una piel seca. Con esto quiero abordar el tema de las propiedades terapéuticas de cada aceite. Al final de este vídeo vamos a ver para qué podemos usar los principales aceites comestibles a nivel cosmético. Y lo segundo que tenemos que tener en cuenta es la calidad de los aceites. En el mercado hay una variedad enorme. En cuanto a la forma de extracción, podemos decir que se pueden usar como cosméticos los aceites comestibles que han sido extraídos de forma mecánica, es decir, de primera presión en frío. Este tipo de aceite contiene la mayor cantidad de propiedades, ya que no se le ha aplicado ninguna sustancia disolvente, que en parte irá al aceite, ni se le ha aplicado calor que hará que parte de las propiedades del aceite se evaporen y transformen. Aquí estamos hablando de calidad, porque queremos aplicar a nuestra piel el aceite en las mejores condiciones. Si utilizamos otra calidad de aceite, debemos ser conscientes de la pérdida de propiedades o de los aditivos añadidos. Dentro de este apartado, quiero aclarar el tema de los oleomacerados, que en muchos casos también se les denomina aceites. Estos oleatos son maceraciones de plantas en distintos aceites. Aquí debemos fijarnos en el aceite que se ha utilizado para extraer los principios activos de las plantas. Es muy importante que sean aceites de primera extracción en frío, para que la calidad del oleomacerado sea la mejor posible. El aceite que más principios activos extracta es el aceite de coco fraccionado. Después está el aceite de girasol, que yo lo uso mucho para los oleomacerados de hiedra y caléndula, por ejemplo, porque es también de los que más principios activos extracta. En cambio, para el de hipérico, como excepción, uso aceite de oliva virgen, porque este aceite tiene una sinergia especial con la hipericina del hipérico. En todos los casos, utilizo siempre aceites de primera extracción en frío. La diferencia de un aceite comestible a uno cosmético es la normativa sanitaria a seguir para poder comercializar ese aceite. Depende de hacia qué mercado vaya dirigido el aceite, debe seguir una u otra normativa. Y también debemos tener en cuenta que en cada país hay una normativa diferente. La normativa cosmética de la Unión Europea, que es por la que yo me rijo, está dentro de la normativa farmacéutica y es mucho más rigurosa que la de alimentación. En ella se tienen en cuenta los ingredientes, los mecanismos de extracción, las salas o zonas de elaboración, el envasado, el almacenamiento y la comercialización. Esta última conlleva, a su vez, diferentes etiquetados y sellos de diferentes entidades certificadoras. Para poner un ejemplo, una entidad certificadora de aceite alimentario valorará que el entorno de la tierra donde se produce la planta originaria del aceite esté libre de recibir ciertas sustancias para poder catalogarlo como ecológico. En cambio, una certificadora cosmética valorará que haya un porcentaje X, el que haya estipulado esa certificadora, de ingrediente catalogado como ecológico dentro del producto o del envase. En conclusión, ¿se pueden usar aceites comestibles en cosmética natural? Sí, siempre que se tenga en cuenta de lo que hemos hablado, el valor comedogénico de los aceites, las propiedades cosméticas y la calidad. ¿Y qué diferencia existe entre un aceite comestible y uno para cosmética? Si hablamos de los aceites comestibles que también tienen propiedades cosméticas, la diferencia es la normativa sanitaria, que hace que se valoren unos procedimientos u otros, así como envasado, almacenamiento, comercialización, etc. Y ahora pasamos a hablar de los usos de aceites vegetales comestibles en cosmética natural. Comenzamos con el aceite de oliva. Se obtiene de la aceituna a través de distintos procedimientos. Es originaria de todo el Mediterráneo. El de mayor calidad, tanto para comer como para cosmética, es el aceite de oliva virgen de primera extracción en frío. Su índice comedogénico es dos, por lo que es un aceite bueno para la piel y cabello normales y secos. Es el ingrediente ideal para productos antipiojos, ya que asfixia a estos bichillos. Es un ingrediente excelente como nutritivo para recuperar manos y pies estropeados. El aceite de soja se obtiene de las semillas de la planta con el mismo nombre. Aunque siempre se ha dicho que es originaria de Asia, hay distintos autores que afirman que su primera procedencia es australiana y que distintas aves en sus movimientos migratorios la llevaron a China. Su índice comedogénico es 4, así que lo usaremos únicamente en casos de piel seca y muy seca y en poca cantidad dentro de la fórmula que estemos elaborando. Tiene propiedades antioxidantes, reafirmantes e hidratantes. El aceite de girasol se obtiene de las semillas de la planta girasol. Es originaria de Centro y Norteamérica. Allí hay leyendas sobre el girasol muy bonitas. Dejaremos aquí arriba el enlace por si las quieres escuchar. Su índice comedogénico es 1. Tiene grandes propiedades antioxidantes por lo que está indicado para cosméticos orientados a prevenir arrugas y líneas de expresión. Crea una barrera protectora sin taponar los poros. Este aceite se oxida con mucha facilidad. Por eso es recomendable añadirle unas gotas de vitamina E si lo vamos a usar para elaboraciones cosméticas. El aceite de maíz se extrae de los granos de la mazorca de maíz. Es original de América. Ya lo utilizaron mayas, incas y aztecas. Es uno de los aceites que más se usa en cocina junto al de oliva y girasol. Su valor de índice comedogénico es 3. Por este motivo este aceite no se debe utilizar para tratamientos de piel y cabello grasos. Para el resto de pieles y cabellos se puede usar aunque es mejor añadirlo en pequeños porcentajes. este aceite es nutritivo e hidratante. También posee propiedades antioxidantes por lo que combate los radicales libres que aceleran el envejecimiento de la piel y tiene una gran cantidad de vitamina E. Es adecuado para formulaciones orientadas a prevenir. El aceite de sésamo se extrae de las semillas del sésamo. Es una planta herbácea que puede llegar a alcanzar hasta un metro y medio de altura. Su cultivo se lleva realizando desde hace 3.000 años. Su origen silvestre es de África subsahariana aunque es en la India donde se comenzó a domesticar es decir a cultivar. En la cocina china se usa mucho este aceite en crudo para aderezar platos pero no se usa para freír porque se oxida fácilmente y puede liberar sustancias nocivas para nuestra salud. Su valor comedogénico es 3. Tiene gran cantidad de vitamina E y propiedades antioxidantes. Con este aceite se pueden hacer tratamientos a antiedad ya que ayuda a prevenir y frenar el envejecimiento prematuro de la piel. Este aceite también se usa por sus propiedades fotoprotectoras. Hay fabricantes que aseguran que puede llegar a bloquear hasta un 30% de los rayos uva. Debemos tener en cuenta que es un bloqueo natural que no tiene nada que ver con los protectores minerales. aunque sí es aconsejable añadirlo a cremas protectoras solares ya que todo suma. El aceite de lino se extrae de la semilla de la planta de lino originaria de Oriente Medio. Este aceite es un buen laxante gracias a la cantidad de mucílagos que contiene. Hay quien lo utiliza para reducir el colesterol. Este aceite al igual que el de sésamo se debe consumir en crudo por su bajo intervalo de fusión. Su valor comedogénico es 4. Es nutritivo, reduce manchas, rojeces y cicatrices. Tiene un alto contenido en omega 3, 6 y 9. Es un aceite ideal para tratamientos orientados a reparar piel estropeada y con manchas. Conviene añadirlo a las formulaciones en pequeñas dosis ya que es bastante comedogénico. Y esto es todo por hoy. Comenta este vídeo y dinos qué aceite usarías y para qué. Yo, por ejemplo, usaría el aceite de oliva para hacer una crema reparadora de manos y pies. Te recuerdo que le des like al vídeo y que actives la campanita para que YouTube te avise de todos los vídeos que vamos publicando. Y que te suscribas al canal si nos estás viendo y aún no te has suscrito. Y si tienes alguna duda sobre elaboración de jabón, cosmética natural o propiedades terapéuticas de las plantas, escríbelo en comentarios y uno de los próximos vídeos será la respuesta a tu pregunta si la respuesta da para ello. En la descripción dejo los enlaces para que podáis contribuir con el mantenimiento de este canal con Paypal y con Patreon, que os lo agradecemos un montón. Sin vuestra colaboración será difícil la continuidad de este canal. Y también están todos los sitios donde puedes encontrarnos, las redes sociales, la web de Plantas con Alma, los cursos online que hacemos y los libros. También dejamos en un comentario fijado los enlaces de los productos de los que hablo en este vídeo y que recomiendo por su calidad. Y como siempre digo, gracias por estar conmigo en este tutorial y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!